En otras informaciones, la comunidad de poder comprar licor en supermercados y también farmacias está resultando muy cara para quienes acostumbran consumir este tipo de bebidas alcohólicas. Y es que la mayoría de los comercios solamente muestran los precios regulares sin que se le hayan agregado los impuestos. Cuando el cliente llega a la caja, se lleva la gran sorpresa de que su botea favorita cuesta mucho más de lo que el precio le había indicado. Actualmente, Washington tiene el impuesto por licor más alto de toda la nación. Pero los que sí están haciendo su agosto con este cambio son las licorerías en la frontera entre Oregón y nuestro estado. Estos negocios han reportado un marcado incremento en sus ventas desde que se implementaron los cambios en Washington. Se supone que los residentes tendrían que pagar impuestos, pero no hay manera de controlar a quienes optan por comprar el licor en el estado vecino. Gracias.